¡Woohoo! Hola amigos, bienvenidos a Juguetes Felices. Hoy tenemos un huevo sorpresa de Mr. Bean animado. Sí, además de la serie de televisión, hay una serie animada de este gracioso personaje. ¡Mira su corbata! Mr. Bean es un hombre muy ingenuo. Esto significa que soluciona los problemas de una forma poco práctica. Vamos a quitarle su característico lunar. ¡Ups! Mr. Bean vive solo en un apartamento al norte de Londres. Bueno, no exactamente solo. Lo acompaña a su osito de peluche Teddy, a quien trata como una persona. Aquí tenemos su boca. Aunque es un hombre de pocas palabras. Sí, bueno, le gusta hablar solo y con su peluche Teddy. Vamos a quitarle su cabello marrón. Es muy gracioso ver como Mr. Bean se desespera con los demás. Sobre todo con su malhumorada casera, la señora Wicked. ¡Van para afuera sus ojos! ¡Adiós, Mr. Bean! Muy bien, vamos a quitar esto para descubrir las sorpresas. ¡Aquí vamos! ¿Qué te gustaría encontrar adentro hoy? Y bien, antes de abrir las sorpresas, echémosle un vistazo a este juguete de Mr. Bean. Mira, aquí está el actor, que es el de la serie real. ¡Uy, aquí lo tenían como momia! Saquemos a Mr. Bean de estos aprietos. ¡Uy, parece que trae collarín! Para su mala suerte, debe haber tenido un accidente en el coche. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Mr. Bean, ¿puedes decir algo que no sea así? Sí, sí, efectivamente. ¡Uy, di, no! ¡Sí! Voy a ir a buscar a la reina Isabel II. No sé a quién quiere más, si a su osito Teddy o a la reina. ¡Tup, tururup, turup! ¡Tup, tururup, turup! Es muy gracioso poner este tipo de figuritas en los coches. Cada vez que el coche arranca, la cabeza se mueve. ¡Chao, Mr. Bean! Ahora sí vamos a descubrir todas estas sorpresas. ¡Mmm, están muy variadas! Y Mr. Bean sigue diciendo que sí. Ok, empecemos con este huevo sorpresa verde. ¿Es un Minion? ¡Ah, no! Es Lucky 2 de los videojuegos de Nintendo. Aunque parezca amigable, esta criatura no es tan buena. ¡Hola! Voy a lanzar unas tortuguitas en tu camino. ¡Unas cuantas más! ¡Uuuh! ¡Espero no haberte complicado demasiado! ¡Muy gracioso! Ok, debajo de esta bolsa de trolls voy a sacar una caja de lo mejor del anime serie 2. ¡A veces salen personajes espeluznantes! ¡Lo sabía! ¡Qué miedo! ¡Uuah! ¡Mira sus ojos brillantes! ¡Me voy para acá para comerme mi manzana! ¡Me gustan las manzanas! ¡Sí, ya veo! ¡Mira, tiene un piercing! ¡Y cadenas! ¡No me daría mucha confianza encontrármelo por la noche! ¡Bien, vamos con algunos ingredientes para cocinar de Shopkins temporada 6! Seguimos aumentando nuestro club de chef. ¡A ti te gusta cocinar! ¡Porque este tomate te va a venir muy bien! ¡Sí! Además de en una pizza, ¿en qué otras cosas se te ocurre que nos serviría? ¿Qué se te ocurre? ¡Pero qué delicia! ¡Un bote de helado de vainilla! ¡Más que usarlo en una receta, esto directamente me lo devoraría! ¡Adiós, amiguitos deliciosos! ¡De lujo! ¿Qué les parece si abrimos una bolsa de figuritas emoji? ¡Uy, un desdentado! ¡Querido amigo, tenía siglos sin verte! ¡Uno no tiene dientes, pero está encantado de ver a su colega! ¡Están casi iguales, ¿verdad? ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Adiós, muchachos! ¡Ok, vamos a ver qué hay por acá atrás! ¡Abramos esta bolsa de Angry Birds! ¿Ya lo reconocieron? ¡Él es Leonard, también conocido como Ray Mudbeard! ¡Sí, y alguien me dijo que por aquí había un gran huevo! ¿Acaso es de los Angry Birds? ¿Alguien lo ha visto? ¡Sí, sí! ¿Dónde? ¡Sí, sí, efectivamente! Ok, pero... ¡Dime dónde está! ¡Sí, sí, efectivamente! ¡Sí, sí! ¡Venga, vamos muchachón! ¡Yo sé que puedes decir otra cosa! ¡Sí, efectivamente! ¡Uy, este tipo me desespera! Muy bien, es hora de abrir este Hot Wheels edición especial de Star Wars. ¡Guau, es un poderoso Porsche en forma de Stormtrooper! ¡Mira, si lo vemos de frente, parece la parte del casco! ¡Está súper detallado! ¡Veamos si está listo para viajar por el espacio! ¡Ok, abramos un paquete sorpresa Mashems de Batman! ¿Y estos piecitos de quién son? ¿Adivina quién es? ¡Si me estiras, ya no me parezco a quien realmente soy! Este villano de Batman se llama acertijo y está obsesionado con los juegos de palabras. ¡Sí, pero si me sigues aplastando, no me puedo concentrar! Muy bien, dejemos tranquilo al acertijo para descubrir lo que hay adentro de este huevo sorpresa rojo. ¡Guau, este terrorífico oso es nada más y nada menos que Freddy Fazbear! ¡Vigilemos la pizzería! ¡Todo en orden por ahora! Este personaje es uno de los cuatro animatrónicos de la serie Five Night at Freddy's. ¡Toc, toc, toc! ¡Hey, deja mi sombrero en paz! ¡Uy, qué genio! ¡Mejor abramos este Mystery Pack Tsum Tsum de Marvel! ¡Sí, es Iron Man! ¡Hola, amigos! Las figuritas de Tsum Tsum siempre vienen muy bien detalladas. ¡Guau, mira! ¡También viene el guante de Iron Man! Lo dejaré así para colocarlos en mi colección de Tsum Tsum. ¡Perfecto! ¡Y nuestra última sorpresa es un paquete de Trolls! ¡Mira nada más quién nos salió! ¡Es Cooper! ¡Es Cooper! ¡Qué gracioso personaje es una especie de Troll Jirafa! ¿Han visto a Poppy y a Ramón? ¡Creo que iré a buscarlos! ¡Muy bien! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Sí, sí, efectivamente! ¡Gracias por ver el video!